Entonces, podemos decir que Rusia, aunque tiene la economía de un solo estado de Estados Unidos, como California por ejemplo, no por eso se puede menospreciar en el tablero geopolítico. No, Rusia regresó al juego, Eduard, y mi predicción es que ellos no van a retroceder, y ellos en última instancia se irían a la guerra con Ucrania. No creo que se dejen pisar por la OTAN, porque ya la OTAN agarró todo el este de Europa y ya solo falta Ucrania. Entonces, ¿qué viene después? ¿Invadir Rusia? Eso no lo van a permitir, eso no lo van a permitir según mi punto de vista. Ok, muy buenas a todas quienes nos escuchan. Estuve en una nueva entrega de nuestro podcast llamado Trascendiendo Perspectiva, y una vez más conmigo se encuentra Eduardo Pinto y mi persona a quien les habla, Evo Arnalds. Y en esta oportunidad queremos entregarles un nuevo análisis político, y lo más riguroso que podamos, una vez que Eduardo salude, ¿no? Saludos, Eduard, saludos a toda la audiencia. Perfecto, Eduardo, mira, y a la audiencia. El tema del cual hablaremos hoy, bueno, ya está en boca de todo, ¿no? Es la nueva guerra europea. Entonces, bueno, si han visto nuestros podcasts, y quienes no los han visto, les vamos a dejar un enlace en la viñeta del video, ¿no? Nosotros advertimos que Putin no iba a retroceder, Putin iba a ir de frente a Ucrania, ¿no? Claro, lo que no esperábamos es que la invasión fuese tan pronto, ¿no? Pero para más información vean el video, ¿no? No, sí se esperaba, sí se esperaba, porque si tú te pones a ver realmente, inclusive Putin lo dijo, pues en diciembre del año pasado, Putin dijo que tenía todas las intenciones de recuperar Ucrania, si la OTAN no frenaba su expansionismo hacia el este. Y tienes que dejar claro que él puso las tropas, que eran como 75.000 en ese momento, pero ya habían tropas en la frontera con Ucrania. Lo que pasa es que el occidente pensó que Putin iba de farol, y resulta que no, pues. Yo en ese podcast sabía que Putin no iba de farol porque las implicaciones históricas eran demasiadas. O sea, la OTAN llevaba ya 30 años expandiéndose hacia el este, y el hecho de que Ucrania se uniera a la OTAN significaría una Tercera Guerra Mundial. Porque, fíjate esto, Edwards, tú sabes que Rusia recuperó Crimea en 2014, ¿cierto? O sea, y la península de Crimea hoy, y ahí hicieron unas elecciones, y se legitimó por ese, o sea, de esa forma, pero eso fue una guerra. O sea, Putin tomó Crimea militarmente. Ahora, la población que vive allí es originalmente rusa, y ellos querían formar parte de Rusia, pues. Entonces, no fue violenta como la que está ocurriendo justo ahora. Pero resulta que en los estatutos de la constitución ucraniana está como un punto la recuperación militar de Crimea. Entonces, ¿qué sucede? Si Ucrania se une a la OTAN, la OTAN debe ayudar a Ucrania a recuperar Crimea. Y eso es una guerra entre la OTAN y Rusia, o como se debería decir, es una Tercera Guerra Mundial, pues. Sí, este, Crimea es una pequeña extensión de tierra, ¿no? Que sobresale hacia el Mar Negro, al sur de Ucrania. Es una península, sí. Para los que no entienden por qué, es que, es que esto es un tema complejo porque tiene muchas, muchas variables, ¿no? Pero fíjense, el hecho de que Ucrania se uniese a la OTAN, en estos momentos, en unos años, en unas semanas, o como sea, eso iba a implicar la Tercera Guerra Mundial, sí o sí, o sea, no iba a haber punto intermedio ahí. ¿Por qué? Porque Ucrania ya se iba a haber involucrado en una guerra por Crimea, por Rusia, ¿no? Y también con las zonas del este, ¿no? Eso iba a implicar que Ucrania no se iba a hacer una guerra directa uno contra uno de Rusia-Ucrania, sino que iba a arrastrar a toda Europa en esa guerra. Pero, por eso es que, digamos que la movida de Rusia... Ajá, suponte esto. Suponte que Ucrania hubiese renunciado a la península de Crimea, ¿verdad? Y después de eso, se une a la OTAN, porque fíjate, para unirse a la OTAN hay dos requisitos. El primer requisito es que no te puedes encontrar en un conflicto armado justo ahora. Y en Ucrania está el conflicto en las regiones de Donetsk y Luján, ¿verdad? Que eso es una guerra civil que tiene años ya sucediendo. Porque hay que estar... O sea, hay que colocar en la mesa que Ucrania tiene ocho años en guerra civil. Entonces, otra cosa que hay que destacar es que, uno, no puedes tener un conflicto armado justo ahora, y dos, tu añadidura a la OTAN tiene que aumentar la seguridad de la OTAN. O sea, tienes que demostrar que si tu país se une a la OTAN, la OTAN se vuelve una organización más segura. Y ninguna de las dos cosas la podía demostrar. Ahora bien, el problema para Putin es que si Ucrania renunciaba a Crimea y renunciaba a las regiones de Donetsk y Luján, y se unía a la OTAN, ¿verdad? En un consejo de emergencia, Putin iba a perder Ucrania para siempre. Porque si Ucrania se volvía a la OTAN, ya eso no tendría vuelta atrás. Correcto. No, y es que... Es que no, estos temas son complejos, pero mira. A ver, vamos a empezar con lo actual, con lo que está pasando ahorita. Ese es el contexto de por qué Putin hizo lo que hizo. Tiene muchas más variables, como por ejemplo, que Ucrania bombardease las regiones donde estaban más intensamente problemas de rusos, las implicaciones de la OTAN, el problema geopolítico en la parte de Ucrania, todo eso. Pero a ver, ¿por qué justo ahora? O sea, ¿por qué ahorita en febrero? ¿Por qué en pleno cese de la pandemia? Bueno, fíjense. Pareciera que nadie observa esto, pero es que en esta guerra entre Ucrania y Rusia, el gran vencedor de todo esto es Estados Unidos. Y les voy a explicar por qué. Estados Unidos, desde la llegada de Biden, con su opinión de que Donald Trump es un loco que nos va a llevar a guerra y todo lo demás, no ha hecho otra cosa más que librar guerras. Pero esas guerras han sido en sitios muy estratégicos. ¿Por qué? Porque una vez que abandonó Afganistán, y eso se fue para el traste, ¿qué es Afganistán? Bueno, en Afganistán iba a pasar la nueva ruta de la seda de China. Era una de las paradas. Y ahora actualmente, hace poco, empezó a hacer declaraciones maliciosas, una tras otra y tras otra con el tema de Ucrania, cuando toda Europa estaba tratando de apaciguar las aguas, sobre todo Macron y el presidente de Alemania, ¿no? Claro. ¿Por qué Estados Unidos estaba alentando tanto ese conflicto? ¿Por qué tanta beligerancia? Claro, porque Estados Unidos arrastró a Zelensky hasta esta situación. Ojo, Rusia actuó, o sea, obviamente Rusia es el que declara la guerra y el que comienza la invasión, reconociendo las regiones independientes de Donetsk y Luján, pero en realidad Rusia se estaba defendiendo. O sea, la mejor forma de Rusia a defenderse era atacando. Porque de lo contrario se iba a encontrar en una situación que no tiene solución. No, y es que, mira... Más allá de la Tercera Guerra Mundial, pues. No, y es que, mira, es que es una cosa que las... O sea, actualmente toda la comunicación occidental está en pro de Ucrania, ¿no? Como diciendo, concha, se los están atacando y tal, pero es que es ilógico desde cualquier punto de vista que Ucrania empezara bombardeando Donetsk y Luján, ¿no? Y Luján, sí, Luján. Entonces... Lo que pasa, Eduard, es que tú tienes que entender algo también. Occidente mandó mucho armamento a Ucrania. Y cuando tú tienes un país que está en guerra civil y tiene tensiones de este tamaño, si tú le das todo ese armamento, o sea, a veces las armas empiezan a dispararse solas, Eduard. O sea, ¿qué crees tú que pasa en un país que tú le metes armas en una guerra civil? Obviamente eso iba a escalar. Es lo más lógico. Sí, claro. Y lo que no tiene sentido es porque Occidente arrastró a Ucrania a esta situación, dándole armamento. En ningún momento se propuso una cumbre, digamos, Putin, Zelensky, Biden. Pues para negociar y Ucrania. Mira, la última cumbre que tuvo Biden con Putin fue la que fue en Suiza, si mal no recuerdo. Y en esa reunión de una hora, ellos hablaron del tema de Ucrania, pues. Y Putin siempre decía lo mismo. Ucrania no puede formar parte de la OTAN. Y, o sea, lo decía. Literalmente lo decía. Y esa es su línea roja. Ahora bien, Occidente no lo tomó en serio. Occidente dijo, no, Putin, ¿qué va a hacer? ¿Va a invadir Ucrania? Sí, eso fue lo que hizo, invadirla. No tiene más opción. O sea, no tiene. Y ahora, que le va a ser sumamente costoso. Porque primero, ahorita Vladimir Putin sufre una crisis de popularidad gigantesca. Y bueno, los medios occidentales dicen que también está afectando en la misma Rusia. Yo recién estuve viendo un reportaje que decía que había 6.400 ciudadanos rusos detenidos por las protestas. Y que hubieron unas protestas, sobre todo en San Petersburgo. Que es así como la zona más occidentalizada de toda Rusia. Pero sigue siendo una situación compleja. Porque Putin realmente nunca es popular, ¿sabes? Tirarse encima un conflicto de este tipo. Y ahora, él lo hace porque no tiene más opción. O sea, obviamente Putin preferiría que el gobierno de Zelensky fuese un gobierno neutral. Porque hay mucha gente que no recuerda esto. Pero históricamente, los presidentes ucranianos tenían buenas relaciones con Rusia. Claro, eso cambió cuando hubo la revolución de colores que ocurrió en 2014. Derrumbó al presidente prorruso y pusieron un presidente occidente pro Estados Unidos. Y para nadie es un secreto que la CIA estuvo involucrada en la creación de esa revolución de colores. Ay, mira. Qué bueno que haya tocado ese punto. Porque fíjate, lo que pasa es que toda la comunicación actual va en dirección victimizar a Ucrania. Pero fíjate, toda esta jugada casi parece que Estados Unidos buscaba esa guerra porque ya empezó. ¿Y por qué digo este punto? Porque desde el punto de vista táctico para Estados Unidos, mire, esta guerra les beneficia en muchos aspectos. Obviamente les perjudica en uno, pero les beneficia en otro. ¿Por qué piensas que Estados Unidos sale beneficiado de este conflicto específicamente? Bueno, te explico. Bueno, mira, te explico. Primero, en la intervención, le perjudica. Eso está claro. ¿Por qué? Porque se forma un alboroto. Ajá. Pero a sus rivales directos, es decir, a China y la influencia rusa en Europa, dicha guerra no les perjudica aún más. ¿Por qué digo eso? Mira, ¿por qué los dos gasoductos rusos que iban a Europa, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, eso los van a paralizar si la guerra sigue escalando? Por lo tanto, ahí va a entrar una guerra. El 2 no va. El 2 ya se sabe que no va al Nord Stream 2. Ahora, el Nord Stream 1 todavía sigue funcionando. Ojo, porque el Nord Stream 2 no solamente tiene inversión rusa, también tiene inversión alemana. Pero fíjate. Sí, sí. Los dos gasoductos. Si los dos gasoductos se cierran, ¿quién entra en crisis? Primero Europa y después Rusia, porque Rusia no va a tener, ¿cómo se llama? De dinero líquido, ¿no? A ver, entonces en este momento, mira, Europa va a tener que aprender, ¿verdad? O sea, va a tener que buscar la forma de lograr suprir la energía que ya no le va a poder comprar a Rusia. Y Estados Unidos es un productor de petróleo y gas natural. Gas natural licuado y más caro, pero productor al final. Y Qatar, o sea, mientras tanto la oligarquía de Qatar se está frotando a las manos, pues. Ellos van a empezar a vender todo su gas licuado. Inclusive, las empresas de Qatar dijeron, que ellos no podían suplir. O sea, si Rusia dejaba de venderle gas a Europa, ni siquiera con toda su producción podían suplir esa demanda. Sí, porque es que el tema del transporte del gas es complicado. Por eso es que estamos en los barcos de gas licuado. Entonces entraríamos en una crisis de energía, en Europa sobre todo. Exactamente. Y es que la cosa va a seguir escalando, porque fíjate. En la nueva ruta de la ciudad de China a Europa, pasa justamente por las dos zonas rojas que acaba de abrir Biden este año, que son Afganistán, Moscú y Kiev. Mucha casualidad, ¿no? Todo esto, que en un año de Biden, después del viraje de 180 grados de Estados Unidos, con el cambio de Trump a Biden, que prácticamente son las dos alas que se están disputando el poder en Estados Unidos, en un solo año, mire, se demolió todo eso. Y entonces la gente se pregunta, ajá, pero ¿y por qué China no intercede? China siempre es pro-ruso, ¿no? Pero es que, miren, en esa guerra, que prácticamente beligeradamente, con todas las declaraciones y el espaldarazo que le está dando Estados Unidos, y la OTAN, así por detrás, hace la... Realmente a China no le conviene mucho este conflicto, Eduard, porque si te pones a ver, una guerra en Europa complica las cosas para China. A China le conviene que estemos en paz, porque China está haciendo mucha plata y se va a convertir la potencia económica más grande del mundo. Entonces, China solamente quiere paz. Y por eso, a mí me sorprendió que, por ejemplo, en este conflicto, ni siquiera se solidarizó con Rusia. Y porque Putin fue a la inauguración de los Juegos Olímpicos allá en Beijing y habló con Xi Jinping personalmente. Yo me imagino que debieron haber hablado sobre Ucrania. Y la Cancillería china no reconoció las regiones de Donetsk y Luhansk, y no apoyó, pues, claro, eso por varias cosas. Primero, porque China no puede apoyar los separatismos, porque China es un mosaico, China se puede dividir en 27 pedazos. Y segundo, porque realmente... Y es que no ganan nada, porque China no gana nada con esta guerra. China solamente la tiene ahora más complicada. Ahora bien, yo que pienso que Estados Unidos sí gana, porque Estados Unidos, con una Europa más débil, porque ahorita Europa está muy asustada. Primero, porque no sabe cómo va a tener guerra natural los próximos años. Y segundo, porque Rusia puede hacer operaciones militares. O sea, tú no viste el primer día de la invasión a Ucrania. Ya habían destruido toda la fuerza aérea ucraniana. En un día, Edward, un día. Bombardeos selectivos de alta precisión. Entonces, Rusia es muy poderosa. Y Polonia ahorita está muy asustada, porque ellos dicen, Pero como que ni siquiera siendo parte de la OTAN, nosotros nos podríamos defender de eso, pues. O sea, imagínate que hay un falso positivo entre Polonia y Ucrania, y Putin dice que defensivamente tuvo que atacar objetivos en Polonia. Eso sería muy complejo, ¿me entiendes? Y realmente lo interesante es que la OTAN tenga forma de responderla. Porque ahorita Estados Unidos lanzó sus tropas a todo el este de Europa. Pero es muy complejo. Entonces, Estados Unidos, ¿qué pasa? Aumenta la dependencia que tiene Europa sobre él, ¿verdad? Porque ahora Europa necesita mucho más de la ayuda y de la seguridad que le proporciona a los Estados Unidos. Pero claro, Alemania, vi que van a subir el gasto militar 100 mil millones de dólares. O sea, Europa está muy asustada y está empezando a invertir más dinero en su gasto militar. Entonces, es probable que veamos a una Europa mucho más armada. Entonces, bueno, fíjate. Ahí acabas de tocar otro punto al que yo también quería llegar. Otro de los beneficiados con esta guerra, aunque no lo parezca, es la OTAN, es decir, Europa. ¿Por qué? Porque ahora tienen la excusa perfecta para rearmarse, ¿no? Y no solamente rearmarse en posición de defensa, porque que suban el presupuesto militar de esa manera. Sí, pero eso beneficia a la industria armamentística y a diversos sectores de materias primas. Y no todo el mundo sale beneficiado de un rearme europeo. La gente común no puede. Bueno, pero fíjate, ya va, ya va. Ya va, estamos relacionando que Estados Unidos está buscando esta guerra. Y si ahora la OTAN asustada se va a rearmar, ¿quiénes tienen las mejores industrias armamentísticas del mundo? Bueno, es Estados Unidos. Ahí está otro link, otro enlace de por qué está ocurriendo esto. Ahora fíjate, Eduardo, algo que nosotros hablamos, bueno, solemos hablar mucho fuera del podcast, ¿no? Y también en nuestro primer podcast, Occidente en Crisis, que les invito a que los veamos, ¿no? Les vamos a dejar el link por aquí. En las últimas etapas del mandato de Donald Trump, Trump, que era antiguerra, ¿no? Que él quería simplemente irse a su guerra comercial con China, pero, o sea... Trump pactaba, Trump pactaba. Lo que pasa es que Trump pactaba desde una posición ventajosa, porque él amenazó a Kim Jong-un con desaparecer Corea del Norte. Claro, pero... O sea, y hay mucha gente que le tenía miedo, decían, Trump está loco y Trump va a volar a Corea. Y tuvieron que negociar, pues. Ellos tuvieron que negociar en Singapur, y Trump fue el primer presidente de los Estados Unidos que pisó Corea del Norte, personalmente. Y, pero, o sea, él presionaba mucho, pero después negociaba. Biden no, Biden ha demostrado que es incapaz de negociar, nadie lo toma en serio, así de simple. Nadie toma en serio a los demócratas. Y fue incapaz, porque si Biden hubiese sido capaz de convencer a Putin de no invadir Ucrania, esto no estuviese sucediendo. No estuviera pasando. Todo esto está sucediendo, ahora hay gente que dice, ah, entonces la cumbre en Génova fue ineficiente. No, no, yo lo que pienso es que Estados Unidos realmente no se esforzó por resolver la situación con Ucrania. Y ahora, ¿qué tenemos ahora? Una guerra europea. Una guerra europea. No, y es que si vamos a ese punto, prácticamente con la gira, con el cambio de presidencia, Estados Unidos ha dejado claro que no le tiembla el pulso a la hora de dejar a un aparente aliado tirado en el piso para hacer clarecer sus intereses. Porque fíjate que dejó Afganistán, o sea, abandonó Afganistán. Pero ¿qué implicó el abandono Afganistán? Dejar armas. 20 años de guerra perdida. 20 años de guerra perdida. 20 años de guerra perdida. Y todo lo que les costó crear la clase política afgana, ¿verdad? Y de paso, todas las armas que se invirtieron en Afganistán, se le quedaron los talibanes ahorita. Ahorita todo, o sea, todo el ejército talibán está armado con aparatos estadounidenses. Impresionante. Y fíjate, porque es que la gente dice, concha, pero ¿quién apoya eso? Ojo, yo no apoyo a China ni a Rusia, porque afortunadamente yo como venezolano no tengo que fijar postura en esta guerra, pero fíjense. ¿Por qué China fue el primer país en reconocer al gobierno afgano una vez que Estados Unidos abandonó? Concha, porque por ahí va a pasar la ruta de la seda. O sea, si ellos van a controlar eso y van a obtener armamento de primera calidad con el armamento que dejó Estados Unidos, pues claro que tienen que negociar y sentarse. ¿Qué van a hacer? No van a perder toda la impresión que ya han hecho. Fíjate, ya que hemos sentado las bases, fíjate, ¿qué va a ocurrir ahora? Fíjate, tenemos una crisis diplomática horrible, ¿verdad? La ONU no sabe qué hacer, se reúne todos los días ahora y nadie sabe qué hacer. Y están aislando a Rusia. Y a mí sinceramente me preocupa. Me preocupa porque a pesar de que se están, se negoció en la frontera de Ucrania con Bielorrusia, un cese al fuego o si Zelensky se va a rendir, porque Ucrania perdió esta guerra, hablando claro. O sea, solamente hay dos opciones. Una es que Zelensky se... No la ha perdido, pero la está perdiendo. La está perdiendo, pero es que el próximo presidente de Ucrania va a ser prorruso. Eso es obvio. O sea, nada lo puede impedir. Estados Unidos no se va a meter en la guerra. ¿Tú consideras que Rusia se va a detener y va a permitir que en Ucrania se forme otro gobierno? No, Rusia va a imponer. El plan de Rusia es que los militares ucranianos que se vendan toman el poder y ellos asegurar el país y montar un gobierno prorruso y listo. Ese es el plan de Rusia. No hay posibilidad de que Rusia se anexe a toda Ucrania directamente. No, Ucrania va a ser una región aparte y va a ser una... ¿Cómo te digo? Una dictadura militar prorrusa. Eso es lo que va a hacer Ucrania en el futuro. Ok. O sea, que tú estás partiendo de la base de que Ucrania ya perdió esta guerra. O sea, ya no la va a ganar. No tiene manera de ganarlo. Rusia, imagínate. Es que los analistas están diciendo que ni toda Europa junta, o sea, toda la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea junta, no pueden hacerle frente a un conflicto militar directo a Rusia. O sea, le estamos hablando de una diferencia muy grande. El único país que puede pelear una guerra contra Rusia y ya sabemos todas las implicaciones que eso tendría, es Estados Unidos. Y si Estados Unidos no se va a meter, ya perdió, pues. Ya perdió. Correcto. Y Putin no va a gastar todo... Ojo, y Putin no va a gastar todos los recursos, todo el prestigio que se está jugando y aquí se está jugando el futuro de la Federación Rusa. No es cualquier cosa. Oíste, si esto sale mal es el fin de Rusia. Y sus aspiraciones imperiales se convertiría Rusia en un país muy grande que tiene 7000 los IVA nucleares. Pero sería una vergüenza. Entonces, desde mi punto de vista, yo no creo que Putin se haya metido en este lío sin tener 27 escenarios distintos de cómo él va a actuar. Porque él se está jugando... El que más se está jugando el pellejo en esta guerra es Rusia. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Si te pones a ver los medios de desinformación, como les dicen por ahí, que es un nombre muy apropiado, toda la comunicación occidental va en que, bueno, Ucrania tumbó tantos tanques, desribó tantos aviones, tantas cosas, pero es que, fíjense, si Rusia es el que está invadiendo y llegó a la capital en un día, ojo, en un día llegó a la capital y ya destruyó gran parte de las zonas estratégicas de las bases militares, Putin negocia porque él prefiere que se entregue que destruirla. Ojo, él por eso está negociando, pero él podría tomar el poder completamente hoy. Lo que pasa es que él prefiere que simplemente se rindan. Pues la cosa es que Estados Unidos presiona a Selenky para que no ceda y la OTAN también. Exacto, y es que fíjate, Selenky dijo, yo no me voy a reunir en terreno en terreno de un país que me está invadiendo, porque parte de las tropas rusas entraron por Bielorrusia. Ajá, pero hoy fueron a negociar. O sea, que si se sentaron es porque van perdiendo, tienen la presión al cuello, porque es que... Evidentemente, Putin lo que quiere es que se rindan y ya. Y Estados Unidos lo que va a hacer con Selenky es que se lo va a llevar a Polonia y va a montar un gobierno ucraniano en el exilio. Eso es lo que va a hacer. Y después, y después, es posible, escucha esto, mira, estoy segurísimo, va a haber un gobierno ucraniano en el exilio por parte de Selenky si no muere, pues, en la guerra. Ah, bien, ahora bien, lo que yo pienso que podría ocurrir es que después de que la dictadura militar prorrusa, ¿verdad?, tome el control de Ucrania y ya Ucrania ya ha perdido la guerra oficialmente, los rebeldes, o sea, los ucranianos antirrusos, ¿verdad?, occidentalizados por la propaganda que van a intentar armar una especie de milicias, ¿verdad?, milicias que, por supuesto, apoyará el gobierno en el exilio de Selenky y que tendrá el apoyo de Estados Unidos y la OTAN. Y entonces, podríamos tener una situación en Ucrania que sería un conflicto armado a largo plazo y guerra de guerrillas, pues. Ah, bueno, en ese último punto, no en todo, ¿no?, sí coincide, aparte de la guerra de guerrillas. Lo que yo, lo que yo más o menos veo, no quiero especular mucho porque es que es muy incierto, pero fíjate, lo que yo más veo que vaya a ocurrir es que Estados Unidos, no la OTAN, Estados Unidos y a lo mejor quizás Reino Unido, porque Reino Unido demostró que siempre van a tratar de alargar ese conflicto armando a los ucranianos tanto como puedan para alargar ese conflicto para hacerse lo más costoso posible a Rusia, porque fíjate, esa jugada de Zelensky de otro tipo de entrenamiento militar en plena guerra es una jugada que puede parecer desesperada, pero es que en realidad hay que ver las implicaciones, porque si tú armas civiles, los civiles ya no son civiles, son objetivos militares, entonces Rusia no va a tener otra opción más que bombardearlos o atacarlos, entonces, en la guerra informática. Sí, pero a Putin no le conviene que este conflicto se alargue, Putin necesita tomar Ucrania lo más rápido posible y poner su economía a funcionar, porque está sancionada hasta en Suiza, Suiza que es un país que toda la vida se ha mantenido neutral, ¿verdad? Y nunca había hecho ningún tipo de sanciones y ningún conflicto armado ni guerra, sancionó a Putin y a Sergei Lavrov, y realmente, ok, yo sé que Putin tiene unas arcas de oro de 600 mil millones de dólares guardados en caso de una guerra, en caso de que algo suceda, pero Rusia la tiene complicada, Rusia tiene que empezar a producir y mucho, ok, porque la guerra es cara, la guerra es muy costosa. Ah, pero hay que fíjate, lo que pasa es que hoy en día las guerras ya no se ganan como antes, tomando directamente el control, ya por ejemplo, tú dejaste un punto muy claro, deja un gobierno títere pro-ruso allí, ya es una victoria para Rusia, una victoria para Occidente, bueno, voy a Occidente entre comillas, para todas las mainstream media que hay ahorita, es simplemente mostrar a Putin como un genocida masivo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, haciendo que los civiles sean objetivos militares y que se vean muertos en la televisión todo dantesco, pero ah, no, lo hacen por ejemplo con la erradicación étnica que hay de Israel, pero si Zelensky le dice a los ciudadanos quédese en sus casas y solo saca al ejército, la situación es distinta. Exactamente. Que, 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 bueno, ok, yo no voy a, que Ucaña no tiene derecho a defenderse con todo lo que tiene, no, pero es que a ver, pero es que, exacto, si lo tiene, pero es que a ver, es que no puede ganar, es estúpido, esa guerra es estúpida. No tienen oportunidad de ganar con Rusia, exacto. No hay oportunidad de ganarla, o sea, yo, mira, lo mejor que puede hacer es el enki rendirse y irse de ahí, y ya. Y Occidente, deja de hablar tanta paja si realmente no va a ayudar a la clase política ucraniana a controlar ese país. Y, ya, no es su región de influencia, Ucrania es un país exsoviético, es el lavo, o sea, pasa que Eduardo, mira, o sea, si tú mantienes, recuerda que para tú poderte armar, necesitas un enemigo, alguien a quien señalar, y históricamente ese ha sido Rusia, pues, entonces ahorita que Rusia está agrediendo, entre comillas, porque eso es como un ataque de autodefensa, o sea, aunque parezca contradictorio, con eso, la OTAN tiene la excusa de rearmarse, lo cual a la larga le beneficia, ¿no? Entonces vamos a, vamos a entrar en un periodo bastante, con mucha incertidumbre, y muy complicado desde el punto de vista financiero, todos los mercados mundiales se van a ver afectados por esto, sobre todo los sectores de la energía y los sectores de la finanza, es muy complejo, y ya venimos de la crisis por el COVID, o sea, que es posible que este año no sea nada bueno para la economía mundial. Ah, pero y qué casualidad que ya ahorita la, todo, de, todas esas, no hablan de COVID, ¿verdad? Mucha casualidad, ahora, hablan puros de Ucrania, pero no de, pero no hablan de, por ejemplo, de que Estados Unidos bombardeó, actualmente, Yemen y Jordán, no hablan del, del ataque de Israel, ahorita Palestina, ni nada de eso. Fíjate, mi conclusión es, que Occidente está perdiendo esto, y por mucho, que Putin es muy inteligente, y que él, supo atacar en el momento correcto, ahora, esto se le puede salir de control, ojo, como te dije, si esto le, si esto le sale mal a Putin, es su fin, ¿ok? Sí. Por eso es que, y Occidente, la tiene dura también, para saberlo, para su futuro, pues, ahorita China, simplemente no quiere que se, que exista esta guerra, pues, pero que no puede hacer nada, tendrá que darle sobre la marcha, pero vamos a, vamos a vivir un periodo tenso. bueno, en mi conclusión, tomando también parte de tu conclusión prestada, es que bueno, en el corto plazo, claramente Occidente pierde, ¿no? Y cuando hablo de Occidente, me refiero a todo Occidente, o sea, no solamente Europa, porque Latinoamérica, también se va a ver perjudicada, en muchos aspectos, y a la larga, si a Putin le sale bien la jugada, para mí, Putin sale ganando en esta guerra, ¿no? Si le sale bien, si le sale mal, sale ganando Estados Unidos, y Europa no, Europa va a quedar con Sobis, pero allí, Europa pierde, pasa lo que pase, Europa, hasta que Europa, no pague su propia seguridad, y, quiero decir, le deje la influencia, a los Estados Unidos, Europa pierde, de todas formas. Sí, siempre le va a ir mal, porque es que siempre se deja ningunía por Estados Unidos, ¿no? exacto. Y bueno, y China, bueno, China también sale perdiendo, ¿por qué? Porque justamente donde iba a pasar la nueva ruta de la seda, todo eso ya está en zona roja, ¿no? Porque es Kiev, Moscú, Afganistán, y no te extraña que empiece otra guerra en Medio Oriente, por ejemplo, lanzaron un bombardeo a Siria hace poco, hace, ¿qué? 24, 48 horas. Y acuérdate que siempre está la hipótesis del conflicto con Irán. Exacto, o sea, aquí, mire, quede claro, y no es que yo sea anti-yanqui, no, yo simplemente soy anti-todo, prácticamente, porque yo no pertenezco a ninguno de esos países, ¿no? Pero aquí, claramente, el que está metiendo mano, ¿no? al fuego, para influenciar toda esta beligerancia, es Estados Unidos. Los demás simplemente están reaccionando y respondiendo. Evidentemente. Esta guerra no fuese sido posible sin la intervención estadounidense. Así de simple. Desde principios, nada más, si no hubiese derribado el gobierno de prorruso del 2014, esto, nada de esto estuviese sucediendo ya, porque es que Ucrania, al final, Edward, Ucrania tiene que ser un satélite ruso. Ok, yo entiendo que Ucrania tenga derecho, ¿verdad? a formar parte de Europa y a occidentalizarse todo lo que quiera, pero ella está en la influencia rusa, y la única forma en la que Ucrania puede existir es bajo esa influencia rusa. Claro, si Europa, ¿verdad? De verdad, quería ofrecerle, debió haberla añadido a la OTAN, ¿verdad? No se pudo por las razones que ya conversamos, pero es lo que te digo, pues, esa media tinta no tuvo ningún sentido, esa guerra fue buscada. Y bueno, ya va, ya va, lo que pasa es que, concha, me estás abriendo un último punto, antes de cerrar que casi es un nuevo debate, ¿no? Porque, ok, Ucrania, ya va, cuando en la disolución de la Unión Soviética, Ucrania ganó su, su principio de autodeterminación, solamente si se mantenía aliada a Rusia, y a los ex países soviéticos, pero Ucrania desde un principio no estaba bien. podemos tocar ese tema en otro programa, podemos tocar ese tema en otro programa, sí. Sí, 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 porque esto es un tema, ojo, o sea, esto es como una introducción como para que las personas vayan más o menos entendiendo qué es lo que va pasando, ¿no? Sí, es probable que grabemos más programas sobre Ucrania, sí. Bueno, lastimosamente para nuestra audiencia, una vez más no se pudo hacer un cierre apropiado del programa, por problemas técnicos durante la grabación, de igual manera espero que les haya gustado el programa, ¿no? Sin duda es un tema al que vale la pena profundizar, ya que el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, y todo lo que está alrededor de ello, es un tema bastante complejo, muy complicado, la verdad, muy muy complicado de analizar, y bueno, hacer un reduccionismo simplista, ¿no? Basándose en lo mostrado por los medios tradicionales de comunicación, digamos que daría un análisis muy sesgado, ¿no? Ya de partida les aviso que hay mucho que discutir en estos temas, ¿no? Pero, bueno, alguna inquietud o sugerencia la pueden hacer en los comentarios, y la podríamos abordar en un siguiente programa, ¿no? Los invitamos a que reflexionen sobre el tema, que no se queden con lo que ven en los medios tradicionales de comunicación, ni en las redes sociales, y que discutan el tema, y se armen los debates entre, entre sí, entre los que nos escuchan, ¿no? pues de los debates que salen, digamos que unas verdades más generales, ¿no? No una verdad absoluta, pero sí verdades más generales, que, bueno, permiten aumentar el conocimiento. Muchas gracias a todos, nos vemos en un próximo programa de... Gracias, nos vemos en un próximo programa de... ... ... ¡Suscríbete al canal!